Que el presupuesto, que la inseguridad y que ese yo que mierda más Me crucé en el chat con un chongo que parecía andar más caliente que una chimenea Hablamos, nos calentamos y concretamos una cita rápida y concreta ¿Sería cierto? Digo como en el internet Estás achateando y estás caliente No sabés si va a venir Que va a hacer algo con esa aventura Si te va a estar sola como una perra Mirada Pero igual avanzás y chateás Si pensás que va a venir para ti Que la va a dejar a ti Y volví a buscarte a vos ¿Sería cierto? ¿Vendría? ¿Sería el de las fotos? La duda siempre es que ese momento Hoy casualmente yo estaba achateando con alguien Yo estaba achateando con alguien En una página X Y tenía una foto que llegó ¡Qué chico precioso! Y en un momento dije Bueno, ¿no tenés WhatsApp? Así nos pasamos fotos, qué sé yo Mandó una foto que más o menos había aumentado 70 kilos Ya ves que me gustara o no me gustara Digo, ¿para qué ponés? Es como si yo pusiera una foto cuando yo pesaba 50 Te vas a encontrar a mí ¿Entendés? Hay que como renovarse con esa foto ¿No? Pero bueno, la gente igual piensa que nunca se va a encontrar Y dice, pongo la de los 15 Con el vestido de puntilla, claro Entonces, ¿sería el de las fotos? Las dudas siempre crecen en estos casos Ya que en esos encuentros Rondan entre la realidad y la fantasía Separado por un hilo muy fino Sobre todo el de la tanga Las fotos del choco eran mortales Machos, robustos, morochos Cara de super hétero fornicador Me rendían de la ocasión Y lo invité a mi cama con decisión Allá vamos A prepararse Pensaba sentirme la Coca-Sarley En su mejor momento Por ejemplo, en carne Aunque los pechos no los tenía Tenía de prótesis fantasía Unas gruesas medias deportivas Porque al principio es cierto Yo usaba medias deportivas de tetas Pero al principio quería tener tetas Y te da igual A lo mejor no tenés experiencia Empezás a vestirte de mujer Y le ponés tetas con medias Y hace cualquier cosa Después con la evolución Me hice amiga de otra Que ya me dijo que no Que tenía que usar dos medias De pantalones de mujer Y rellenarlas con mijo ¿Entendés? Posta Posta Empezás a la teta con dos medias Y con dos medias Pues se te rompe una media sola Salte bien Que vienen todas las palomas encima Se te llena la teta de palomas Y yo tengo una crónica Tengo una crónica Que no la voy a leer Pero voy a hacer el comentario Nosotras parábamos en una esquina De un boliche Muy conocido para nosotras Y había como un garage Con un recoveco Donde la gente Producían sus hechos carnales Y entonces estábamos ahí Paradas tomando cerveza Que se yo Y viene alguien Y se llevó una amiga Y es por ahí atrás Y después nos íbamos a bailar Así que ya sale Se da ropa Re contenta Uy no saben lo que fue Vamos a la puerta de boliche Estábamos haciendo la cola Cuando nos llega el turno Vamos a entrar Y me dice Perdí una teta Yo le digo Hanna ¿Cómo perdí una teta? Sí Tengo una teta sola Y luego nos vamos a buscar Y dice No mamá No sé qué es la otra Será saber No Al fin de semana siguiente Nos volvemos a juntar En la esquina Y esto es verdad Verdad Nos fuimos a la esquina A juntarnos Vuelta Yo le veo Era fea Pero tenía un levanto Muy simpática Ese levantador Se va al recoveco Sale contenta Dice Chicas Chicas Encontré mi teta Y se ve que a la humedad Había brotado el mico Era como una teta germinadora Esto es verdad Verdad La teta tenía ojitos Tenía hijitos Bueno Las dudas siempre crecen En estos casos Que ya Son encuentros que rondan La tragedia Llegó la hora No tengo timbre Le mando mensajes Desde la puerta Tengo que bajar ¿Será tan macho? ¿Cómo será? ¿Con la foto? ¿Será mentira? ¿Será verdad? Mientras bajaba las escaleras La cola me hacía miles de preguntas Cola, tragona, ansiosa y preguntona Esa es la caliente aventura de internet La adrenalina del encontronazo Con la nueva baragueta Bajar el cierre y saludarla Hola, ¿qué tal? ¿Usted quién es? Usted se queda Usted se va Al abrir la puerta Me quedé con la boca abierta Más chongazo Más machazo Más morocho Más hermoso No veía la hora De subirlo a mi cama A la velocidad del rayo Para carnearlo Al engüetazo Me sonrió Con una muestra De albipático Y yo pensaba Hasta que no me deje embarazada No lo largo Me pongo el vestido de novia Y me caso Llegamos a la habitación Y ni lento Ni perezoso Nos desnudamos Le sacó algo de la cintura Y lo apoyó a un costado Era tan solo Un enorme revólver Me cagué toda A veces no sabés Si son policías o ladrones Aunque tampoco se sabe En estas épocas De cuál cuidarte mejor ¿Qué es eso? ¿Por qué no me avisaste antes? No da Me da mucha impresión ¿Qué onda con vos? Tranquila Soy poli La federal Está con el seguro El chumbo Mi amor Y lo miraba en pelotas Con otra hermosa pistola Carnosa Colgando de buen calibre Y caño recortado Que me impidió decir que no Aún después De la desagradable sorpresa Estiramos en la cama Besarnos locamente Como Vivian Lee Clark Gale De lo que el miedo se llevó Me hacía la gata La coca La pepsi Y no se estaba animando De su vellona entrepierna Él acostado boca arriba Disfrutando por el jabalí en celo Y se me dio por atreverme Al beso negro ¿Saben lo que es el beso negro? No ¿Quién no? Bueno, yo no lo voy a escuchar Yo no lo voy a escuchar Porque Soy una señora Y si se merece la aplicación Y si se merece la aplicación ¡Dásela vos! Si se lo merece Vos decís que lo merece ¡Dale la aplicación! ¡Qué momento incómodo! Y dice Esta gente es joven Tiene costumbres raras Entonces A veces Digamos que Cortar su lengua Comparte su punta Después Atrás En un lugar oscuro Muy oscuro Eso es el beso negro En la cola En la cola Una chupada de culo Para ser más metafórica Bueno Se me dio por atreverme al beso negro Con mis dudas del momento Porque era tan macho Que a lo mejor me comió un trompazo Pero mi alma rebelde Me hizo dejar escapar un miguanesco Lenguetazo El hilento ni perezoso Se relajó Y se puso en cuatro Como desesperado Quindiendo como un caballo al salón Creativa e innovadora Divisé al costado de mi cama Un pequeño vibrador En forma de huevo kinder Con control remoto Y cablecito Todo color rosa Barbie Que me había regalado una vecina Y lo agarré disimulando Lo encendí Y se lo empecé a pasar Por ese culo hermoso y parado ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¡Qué raro! Se volvió loco Movía el culo Movía el culo como yaquera bailando Se lo metí adentro Y lo estaba encantado Y yo le daba velocidad Y ese culo vibraba Que no sabía decir un culo O un coiro al máximo Lo hice a javar Se relajó apoyando su pecho Sobre la cama Y cuando se vio Después de que tenía el kinder ensartado Empezó a tironer del cablecito Para sacárselo Yo lo miraba Evitando reírme Por ese momento tan bizarro El poli tiraba y tiraba Y el kinder no salía Se la había instalado Me miró con cara De puto desesperado Yo me acerqué Y le dije para calmarlo No pasa nada Llego por el cable Y tiro Y cuando te avise Hacé fuerza como si estuvieras cagando Es más gráfica Él me hizo caso al pie de la letra Yo lo miraba en cuatro Con el cable colgante Parecía un ratón con cola En vez de la santa al mar Dale Ahora Ya Hacé de cuenta que estás cagando Haceme caso Él hizo caso Se relajó El kinder hizo Y salió contento y vibrando Por un maní con chocolate En la puntita Pegado cual plástica cereza De cumpleaños Después me miró con cara de terror Asustado Se vistió calladito la boca Y como tenía hijos Segurísimo que jamás Jamás en la vida Volvería a comprarles un huevo Pinder Y que lo estuvieran matando Agarró su pistola Me saludó Y salió orando Me quedé tirada en la cama Cagándome de la risa Imaginándome al super macho Caminando por la ciudad Desvirgado como una princesa Por un vibrante Y rosado Kinderson Feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!